Hola que tal como están soy J y bienvenidos a mi canal, hoy les traigo la razón de la muerte de Michael Landon, así que empecemos, Michael Landon, nacido como Eugene Mauricio Ruiz, nació en Nueva York el 31 de octubre de 1936, fue un actor, escritor, productor y director estadounidense, quien protagonizó tres exitosas series de televisión en la cadena de NBC. Fue muy conocido por su papel como pequeño Hugh en Bonanza, 1959-1973, como Charles Singals en Little House of the Prairie, La Casa de la Pradera 1974-1983, y como Jonathan Smith en Highway Togeaven, Autopista hacia el Cielo 1984-1989. A mediados de la década de 1950, Michael, con 20 años cumplidos, estaba trabajando en pequeños papeles en cine y televisión. En el primer medio apareció en Ties Wilder Years, 1956, en 1959, a la edad de 22 años, Landon tuvo su primer rol importante en la televisión, haciendo el papel de pequeño Hugh Cartwright en Bonanza, la primera serie de televisión en ser transmitida en color. En la misma serie participaron además Lorne Green, Pernell Roberts, y Dan Blocker. Debido al buen recibimiento por parte del público de su actuación, y luego de superar severos problemas de bebida y adicción a los tranquilizantes, Landon pudo dirigir y escribir algunos episodios de la serie. Finalmente, Bonanza fue cancelada en 1973, debido a los bajos niveles de audiencia que poseía en ese momento. El 5 de abril de 1991, Landon fue diagnosticado de cáncer de páncreas, el cual ya había producido metástasis hacia el hígado y los ganglios linfáticos. El cáncer era inoperable y el pronóstico médico era terminal. El 21 de mayo de 1991, Landon fue operado con éxito de un coágulo de sangre que casi le costó la pierna izquierda, fallece en Malibú el 1 de julio de 1991. Espero les haya gustado el video dale like y suscríbete, y paz para todos. Gracias por ver el video.